En la actualidad la estructura es de aproximadamente 3.500 colmenas. Acá procesamos toda la miel que se recolecta durante toda la cosecha, se trae acá y acá se la centrifuga, se hace la extracción de la miel y se envasa en tambores de 300 kilos. La producción promedio que se viene haciendo por colmena aproximado, estamos hablando entre 25 y 30 kilos. La producción promedio que se viene haciendo por colmenas. Hoy en día se trabaja mucho en el tema de la abeja, en razas de abejas que sean cada vez más dóciles y que tengan menos enfermedades, que sean más limpias. Hay que tratar de buscar eso, trabajar con una raza seleccionada de abeja. Nosotros trabajamos con la raza italiana, que es una raza de abeja que, bueno, mi abuelo en su época importó de Italia, después con los años se va, para que no empiece a haber consanguinidad, hay que volver a comprar y volver a introducir. Las últimas que introdujimos fue de Jamaica, en Jamaica hay un criadero de abeja italiana pura. Y bueno, hay que importar cada 10 años más o menos. Por dar un ejemplo, se compran 100 reinas, de ahí se le hace una selección, las mejores son las que uno va a agarrar para madre y de ahí se empieza a criar. Te haces un seguimiento colmena por colmena y te vas dando cuenta que de esas 100 reinas que uno compró para madre empezás a seleccionar por mansedumbre, por color, por tamaño, por, como te decía, que no sea agresiva. Por lo general la colmena, por su naturaleza, es muy ordenada, es muy trabajadora, es muy limpia. Pero hay razas que son un poco, digamos, más limpias que otras o más ordenadas que otras. Digamos, abeja que se muere, que por ahí se muere dentro de la colmena, la sacan o cuerpo extraño que se introduce dentro de la colmena, también lo sacan, me refiero a cuerpo extraño, en el invierno es muy común que por la temperatura que tiene la colmena se introduzcan roedores dentro de la colmena. Y el roedor rompe panales, come la cera, hace un nido, ahí saca crías. Y la abeja, hay abeja que no permite eso, digamos, que lo va a donde lo entra, lo ataca, lo saca, lo corre o si se metió, donde empieza el desarrollo de primavera, lo empieza a limpiar y lo empieza a sacar y ordena de vuelta la colmena, cosa que eso no genere enfermedades para sus crías, digamos, para las abejas.